Vuelta aquí, vamos a entrevistar a la doctora Rosa Tenazoa. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y voy a tratar un tema muy actual, muy actual. ¿Cómo identificar a un acosador de menores? Esto es muy interesante, lo deben conocer los padres de familia muy bien, los familiares cuando se tienen hijos menores, hijos adolescentes, jóvenes, etc. Los profesores, ¿cuáles son los signos de alarma? ¿Qué cosa debemos ver, sospechar? Creo que hay que tener tres ojos aquí. En 12.35 vamos a dar el bienvenido, doctora Tenazoa. Doctor, buenos días, ¿cómo están? En primer lugar, agradecerle por la invitación. Y bueno, usted tiene mucha razón, este tema es muy importante, es muy vigente. A diario se ven estos casos, o personas muy cercanas a nosotros, o algún familiar, algún amigo, o en algún... Pero no solamente el acoso, ¿no? Sí, cierto. La mayor cantidad de violaciones, la mayor cantidad de abusos sexuales. Fíjese, ahora se ha visto no solamente en los hogares, las iglesias, entonces hay escándalos. Sí, es como que este tema está invadiendo diferentes sectores en nuestra sociedad, y lo importante es poder, como padres, tener ciertas alertas, como usted mismo mencionaba, y poder tener la capacidad de poder identificar y tener una medida de protección hacia nuestros hijos, ¿no? Claro. Y, ¿cuál es la alerta más fácil? Y luego me contará usted cuál es la más difícil. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cambia la conducta de nuestros niños, por ejemplo? Sí, por supuesto. En realidad, es difícil determinar o encajar a este tipo de agresores en un solo perfil de personas, porque el espectro es bastante amplio. ¿No? Entonces, puede ser personas que son muy cercanas al niño o personas extrañas al niño, no encaja un patrón específico, pero en el caso es más fácil identificar, de repente, en el niño, cuando ya ha sido víctima de un abuso, ¿no? Cambios radicales en el tema de conducta, si son muy pequeños, regresiones en comportamientos que ya habían sido superados, por ejemplo, niños que ya aprendieron a ir al baño solos, que son más independientes, regresionan, pesadillas, alteraciones del sueño, como se ha mencionado hace unos instantes, alteraciones en los patrones de conducta alimenticia, rendimiento escolar, irritabilidad, llanto, miedo. Los niños generalmente a veces no pueden expresar o tienen el nivel de comunicación para ser totalmente claros y abiertos y decirles, ¿sabes qué? Me pasa esto, me siento así, me siento mal, me siento, no sé, pésimo, ¿no? Más que nada su comportamiento revela que algo les ha ocurrido, ¿no? Cosas que ellos disfrutaban y que ya no quieren, cosas que, no sé, de repente les gusta, tienen clases de natación o tienen clases en la iglesia, ¿no? No, ya no quiero ir ahí, ya no me gusta. Y hay que hacerles caso, ¿no? Exactamente. O sea, no hay que insistir, el padre, no, no, insistes, el niño no tiene las palabras, pues, ni la fuerza, y el niño ahí se queda congelado en su inconsciente para cuando adulto. Claro, y un tema muy importante es que generalmente cuando se dan estos casos ya ha habido una serie de situaciones en las que él ha sido vulnerado, y muchas veces estos perpetradores lo que intentan es generar una especie de complicidad, ¿no? Generar una relación de dominancia sobre esta persona, sobre este niño. Pero no los va chantajeando. Exactamente. Hay un chantaje ahí emocional que el niño no sabe cómo manejar, ¿no? O amenazas, ¿no? Voy a dañar a tus hermanos, voy a... Claro, y el niño lo cree. Exactamente, exacto, porque no tiene ese nivel de control sobre la situación. Entonces, una vez que se puede identificar estos signos y que los padres puedan creer, ¿no? Es lo primero, o sea, el niño se abre ante una realidad que le es dolorosa, y el padre es el primer, la primera persona que lo acoge, y que tiene que tomar esa verdad de este niño, porque los niños no mienten sobre esas cosas. O sea, si esto lo comentan, se expresa, esto pasó. Ahora, lo que hay que conocer también es que el niño lo cree todo. El niño cree todo, él no entrega un análisis. Para él es cierto lo que le digan. Exactamente. A la vez pasada nos llegó un niño, como de seis o siete añitos de edad, que le hizo bullying a su compañerito. El compañerito le dijo, porque él agarró su borrador, una cosa muy simple de niños, y el niñito le dijo, mi papá es general y yo voy a hacer que te mate. Y el niñito ya no quiere ir a esa escuela. Ok. ¿Me entiendes? O sea, hay que pensar que ese cerebrito acepta todo. Para ellos todo es verdad. No hay un filtro, ¿no? Ese filtro... No puede hacer filtro. Exactamente. Hasta los siete, ocho años recién hace un análisis. Un análisis un poco más complejo, ¿no? Exacto. No hay un filtro que te pueda determinar, y como dependiendo en qué etapa se produce el tema del abuso, ahí determina el tipo de pensamiento que tenga el niño, ¿no? Puede tener un pensamiento mágico, ¿no? En el que se centra en la situación del problema, se cree que él es el que buscó el problema, ¿no? Entonces, que él ha producido el problema. Él se puede echar la culpa, ¿no? Exactamente. Se autoculpa. Se autoculpa de esta situación. Entonces, hay que estar muy pendiente de estas situaciones, porque, bueno, generan una serie, una gama muy amplia de consecuencias a largo plazo. Estas cosas son las que se quedan grabadas en el inconsciente, y hacen que tú seas así, con esa congelación que tuviste sobre algo para cuando eres adulto, y un problema similar te puede llegar a una enfermedad. Exacto. A un cáncer. Hay una fijación, ¿no? A una enfermedad crónica. Se queda fijado. Se queda fijado en ese momento del daño emocional que tuviste. Y si no lo puedes trabajar y no eres capaz de poder, como padres, afrontar este evento, entonces, esto, menciono, ¿no? Hay una serie, una gama impresionante de consecuencias no favorables para esta persona, ¿no? Depresión, conductas, esto... Miedos, fobias. Fobias, delictivas, incapacidad para tener relaciones o contactos con personas, ¿no? Porque hay mucho temor, inmadurez, una serie de... Entre las más sencillas, ¿no? Por mencionarte algunas. Porque hay mucho más complejas. Mucho más complejas, exacto. Muy bien, 12.40, vamos a ver si la gente se va conectando con nosotros. 2.12.5353, los teléfonos, para que nos cuente usted si está notando en sus niños algunas alarmas sobre acoso, sobre menores, sobre acoso, sobre menores, y que están causando un cambio de conducta en sus niños, o están causando un bajo rendimiento, algún miedo, algún temor, alguna fobia. El niño no quiere volver a esos lugares o siente miedo estar con esa persona o siente terror de volver a ese lugar, etcétera, etcétera. Cualquier signo de estos debe inmediatamente el adulto tomarlo en cuenta y hacer la investigación del caso, ¿no? Exacto. ¿Cómo manejan ustedes los psicólogos? ¿Cómo es el asunto ya especializado esto? Bueno, es un tema muy fino, ¿no? Hay que tocar ese tema con muchas pinzas. Los niños generalmente cuando entran a un proceso de terapia, tener mucho cuidado de manejar el tema, generalmente se sienten invadidos, no les gusta mucho volver a comentar el tema porque es manera de reoptimizarlo. Ah, claro, porque ellos también tienen miedo de alterar el equilibrio familiar, porque a veces el acosador es un familiar. Exactamente. Entonces tienen el temor de romper, lo mismo los padres, ¿entiendes? Que sea el hermano, el primo, el cuñado. El abuelito del niño, ¿no? Es una ruptura del equilibrio del hogar. Ya tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Su nombre, señora? Le dije al caballero, Isabel, doctor, mi niño es un niño que vive siendo acosado por dos familiares. ¿Qué edad tiene su niño? Ahora tiene 13 años, pero desde 2014 que nos mudamos a esta casa, no solamente hemos sufrido maltratos físicos y psicológicos, ahora hay 30 medidas de protección que han dado los fiscales y jueces y se han incumplido en su totalidad. Y aún así estas personas son desafiantes a la justicia. Vive acosando a mi hijo, diciéndole bestia, animal, etcétera, etcétera. Lo va insultando diariamente. Hasta le dice homosexual, le dice de todo a mi niño. Es una sobrina que yo tengo, que vive en su propiedad. ¿Ah, una mujer? Una mujer de 45 años. Estamos en un litigio por una propiedad. Entonces, ella y su tío, que es mi hermano, o sea, mi hermano, mi hermana, mi hermano, mi hermana y la hija, son ambos. Y su esposo. Ya hay denuncias puestas por contravención. Desde el segundo piso le escupe a mi hijo. Ella tira bolsas de basura, contrata personas que supuestamente recogen basura, y a la hora que estamos saliendo, ella los llama por teléfono y avienta los paquetes de basura, bolsos de desechos que ella tiene, ropa, botellas. Los avienta justo por donde nosotros salimos, le cae a mi niño, me cae a mí. Doctora, a mí me ha quemado el seno con lejía. Ha llegado Valdés con lejía que le ha quemado la cara al bebé. Y la justicia no hace nada. Yo quiero hacer un llamado público al ministro de justicia, porque supuestamente tenemos abogados de oficio, pero no se hace nada. Y la ministra de la mujer nada. ¿Sabe por qué, doctor? Porque este acosador de mi hermano, Lucio Marcelino Segarra Chávez, mi hermana María Delfina Segarra Chávez, y su hija, Karen Victoria Zabaleta Segarra, y su esposo, el señor Pablo Guamán Torres, ambos, las cuatro personas estas, hostilizan, acosan a mi niño. Hay un video que yo he tenido que poner cámaras en mi casa para poderle demostrar a los fiscales y todo, pero todo lo arreglan en la fiscalía. Todo lo arreglan en la policía. ¿Por qué? Porque tengo primos generales, el general Segarra Silva, hay otros fiscales que son primos también, que están ayudándolos. Y mi hermano, el otro, el que está haciendo toda esta organización para que ellos acosen a mi niño y a mí, es una tortura psicológica lo que nos hacen, doctor. Qué difícil situación, señora. Y aparte de las medidas judiciales que usted ha tomado, ¿no ha tomado otras medidas, por ejemplo, irse de allí? Doctor, doctor, perdone. Yo tengo esa casa que es una herencia de mis padres. Es el primer piso que me corresponde. Yo no tengo dónde irme. Hay 30 medidas de protección y la jueza dijo en dos oportunidades, que si violan las medidas de protección contra mi niño y contra mí, iba a ordenar que desalojen el segundo piso, que se alejen de nosotros. Hasta ahora no están cumpliendo, a pesar de la violación a las medidas de protección. O sea, hay desobediencia a la autoridad. Entonces, ¿no quieren los fiscales? Doctor, mi hermano es Raúl Horacio Segarra Chávez. Maneja todo desde Palacio de Gobierno, en la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Yo tengo dos sobres amarillos, con el escudo nacional que dice Secretaría del Despacho de la Presidencia. Es así como le llega a la comisaría. Es así como le llegan los sobres a la Fiscalía y al Míndez. La ministra de la Mujer Choquehuanca sabe, yo hablé con ella, me atendió, me dio audiencia, pero me dijo que no podía hacer nada porque mi hermano era uno de los grandes amigos del señor PPK. Doctora, desde el punto de vista de la salud, ¿cómo este tema está alterando la salud de la señora y del niño? ¿Cómo una cosa? Un tema es la parte judicial, o sea, tiene su camino propio, ¿no? Y desde el punto de vista, por ejemplo, una paciente o un niño, ¿cómo ustedes ayudan a resolver o a fortalecerse frente a una realidad que es esto? ¿Cómo los psicólogos manejan este tema? Bueno, yo considero que la situación que está pasando la señora Elizabeth es bastante complicada. A veces hay relaciones muy tóxicas dentro de una misma familia, totalmente disfuncional, y a veces sacamos lo peor de nosotros como personas cuando hay temas económicos o bienes o este tipo de cosas de por medio, ¿no? Y considero que, bueno, el ataque que están teniendo hacia ella lo hacen por el camino de lo que más le duele, que es su hijo, que es el niño, ¿no? En realidad, preparar una situación así, pues, es complicado porque no se puede retirar del ambiente tóxico, conflictivo, ¿no? Pedirle que hagan un ajuste de repente a su personalidad de realidad necesitaría un tema de acompañamiento psicológico porque tratan de mellar su autoestima, denigrarlo, ofenderlo, ¿no? Pero yo sí quisiera decirle, este es un tema difícil desde el punto de vista sociojudicial, tremendamente complicado. Pero desde el punto de vista personal, si usted, señora, y su niño no se refuerzan desde el punto de vista de su autoestima, que le resbale, es un tema que siga su conducto judicial, pero si no le resbala a ustedes esta situación, probablemente van a afectar su salud, probablemente usted podría hacer una enfermedad crónica, el niño podría hacer una... Entonces, esto es lo que queremos hacer entender a la gente. La gente que le resbala todo vive más sana. La gente que le llega todo vive más sana. Pero a la gente que se enfrenta, que toma pecho a todo esto, no le digo que no. Pero uno tiene que decidir el tema o mi salud. Exacto. ¿Me entiendes? Los otros o yo. Entonces, esto es lo que tiene que quedar claro. Sí, si quieres puedes resentirte toda tu vida, pero te llevas un cáncer. Sí, si quieres sigue peleando, pero te llevas tu diabetes. Entonces, escoge, escoge tu salud. Yo no tengo que no sigan sus temas, pero ¿cómo quisiéramos pelear con coraza, con los escudos medievales, protegido, para que no te haga daño? Inmunizado. Porque de nada sirve, de nada sirve que tú ganes esto, pero además estás con cáncer. Claro, sí, efectivamente. No hay ganancio, ¿no? Es un mensaje que hay que tenerlo bien en cuenta. Señora, difícil situación. Busque usted el camino judicial que corresponda, más adecuado, pero lo único que le diríamos desde nuestro programa de salud, proteja usted la máquina más importante primero, su cuerpo y la de su hijo, mental, física y psicológicamente, que es con lo único que usted va a acompañarse hasta sus últimos días. 12.49, y muchas gracias por tremenda llamada, extraordinaria. 12.49, vuelvo, vuelvo para el último bloque, para seguir hablando con la doctora, siga usted llamando al 212-5353, 212-5353, el caso ha sido totalmente ilustrativo para tocar todo. Solo con ese caso podemos hacer todo el programa. Vuelvo, soy el doctor Rubio aquí en Radio Capital. Para seguir hablando sobre el acoso a menores, el acoso a menores, efectivamente los, doctora, confírmeme usted, los problemas familiares son los que más causan enfermedades en el mundo. Es cierto. Es increíble que la familia nos cause la enfermedad que tenemos, por varias razones, por su agresión o por sus distancias también que nos generan una pena, sus ausencias, sus muertes, sus partidas, sus divorcios, etc. Enferma toda la familia. Es cierto, es cierto. ¿Cómo es eso? Hay una especialista muy conocida que es Virginia Satir, que habla sobre las constelaciones familiares, y menciona que la dinámica que tenemos a través de la familia, las ausencias, como se menciona, los vacíos, las separaciones, la indiferencia que podemos tener, las peleas, generan un patrón dentro de nosotros que a la larga, tener tanta exposición a este tipo de vivencia, hace que nos enfermemos, ¿no? Y generemos patrones de repente hacia afuera, disfuncionales, enfermos, tóxicos, que generan una serie de mayores problemas, ¿no? Y mencionando el tema, pues básicamente en muchos de los casos de acoso, el 70% de los casos es algún familiar. El 70% es algún familiar. Allí tenemos la siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Podría bajar el volumen de su radio o su televisor, por favor? Primeramente felicitarles por su programa. Muchas gracias. Tengo una pregunta para la doctora. Tengo un hijo de 14 años, que de muy pequeño, él es un niño inteligente. En su primer año de colegio, excelente, A, B, A, B. Ese año él estuvo con mi hermana, porque yo estuve delicada. Y cuando yo me recuperé, mi niño vino conmigo. Cuando él empezó el colegio, conmigo, en el tiempo que ya fue conmigo, sus notas bajaron tremendamente. O sea, con eso. Dice, A, C, A, C. Entonces, yo siempre me quedé con esa duda de que, ¿qué le pudo haber pasado a mi hijo para que tenga ese cambio tan fuerte, no? De ser un niño de primer grado con excelentes notas, a un niño de segundo grado, ahora va, se trozo en el secundario, y es un niño con muy bajas calificaciones. ¿Y descubrió usted qué estaba pasando? No, lo hice, traté por muchos medios, pero nunca encontré nada. Incluso le llevé al psicólogo, ¿no? Desde muy pequeño, mi hijo, desde los 6 años, 7 años, casi empecé a llevar al psicólogo y tiene 14 años. Pero nunca encontré nada. Yo siempre pensé que le pudo haber pasado algo en casa de mi hermana, porque para ese cambio tan fuerte, ¿no? Pero al revés, ¿no? Porque cuando estaba con la hermana, estaba con Abbé. Pero cuando viene con usted, baja. Sí. ¿No? Como que en la casa de usted hubiera pasado algo. ¿Cómo le digo? Sufrimos un tema, como le digo, perdemos a su papá, fallece mi esposo. Ah, ah. Entonces, yo caí en depresión, entonces... Yo me estuve muy mal, me quedé con cuatro niños, y mi hermana me dijo para apoyarse un poco, yo me lo llevo, yo lo tengo conmigo, y mientras lo que tú te recuperas. Pero yo pienso que hice mal en hacerlo, porque yo sentí que mi hijo cambió. Yo siempre tuve ese temor de que algo le pudieran hacer, le pasó, no sé. Porque él me dice, mamá, yo me esfuerzo, yo... Y dígame, señora, y desde los seis a los catorce, ¿cómo ha ido? ¿Siempre está bajo en su rendimiento? Siempre. ¿Hasta ahora? Él es un niño, sí. Hasta ahora. Él es un niño muy inteligente, un niño muy dócil. No ha superado. Pero el tema del colegio es todo el problema de él. El año pasado le ha sacado ocho cursos, ocho cursos. El año anterior lo repitió. ¿Y él es el único de sus hijos que está con este problema? Sí. ¿Qué edad tenía cuando el papá murió? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. ¿Y su embarazo de este niño fue normal? ¿Nació por parto normal? ¿No hubo problemas al nacer? ¿Hola? ¿Señora? ¿Señora? ¿Se cortó? Se cayó la llamada. Qué pena. Bueno, ¿qué puede ser eso? Interesante, ¿no? Bueno, me parece que obviamente hay un hecho traumático, que es la pérdida del padre a muy corta edad. Esto cambia la dinámica familiar, ¿no? Ya no es la familia constituida, los hermanos se separan, se quiebra lo que él conoce. Y generalmente cuando son muy pequeños lo que se busca es que tengan mucha estabilidad, ¿no? Que estén bien marcados los patrones de comportamiento, lo que se espera dar, lo que se espera de él. Creo que se sintió como que más acogido, se adaptó perfectamente al entorno familiar de la hermana. Y bueno, esto, no tener a la madre, porque se va, ¿no? Por temas que ella no quiere, ¿no? Porque es el tema de la depresión que ella tuvo. Y el padre, pues ya no lo va a tener, no lo va a poder recuperar. Este niño sufrió... Se quedó congelado. Un vacío. Creo que hay un tremendo... Se quedó congelado ahí en los cuatro. Exactamente. Hay un vacío. Pero siento que hay un tema de inmadurez también de parte de él. Y como usted dice... Hay que volver en la línea de la vida. Hay que volver hacia atrás, llevarlo, por ejemplo, esos casos en estas desprogramaciones. En otra palabra, lo que queremos decir, señora, es que su niño se quedó programado con ese antecedente traumático, la pérdida del papá. Luego lo dejan con la tía. Entonces, eso quedó en su inconsciente. Y ese inconsciente está trabajando por dentro, minando por dentro. En estos tratamientos de reprogramar o desprogramar, se lleva hasta ese momento. El niño se va a acordar, va a acordar lo que pueda acordarse el inconsciente. De todas maneras, va a aportar información ahí que la tiene que hacer consciente y poder lograr una desprogramación de este congelamiento. Lo que usted menciona es correcto. En realidad, el tema de ser consciente, traer la emoción a algo tangible, que él lo pueda conversar, que lo pueda hablar, él no es consciente de esa situación. Por eso él dice, me esfuerzo, pero no logro los resultados que yo quiero. Así es. Entonces, sí, de todas maneras, sería bueno que pueda de repente buscar ayuda. Por eso... Bien, doctora, gracias. Y por eso es que este sábado 16 vamos a hablar de estas cosas que producen las enfermedades. Este es el taller que vamos a hacer, Felipe Camero, que es un especialista en programación, en desprogramación. Y yo vamos a hacer este taller este sábado solamente para 170 personas. Llame usted al 973-580-090. 973-580-090. Y haga usted la reserva de su cupo. Porque vamos a enseñarles por qué te enfermas desde el punto de vista emocional. Porque sabes que el origen de esta... Vamos a hacerte conocer el origen de estas enfermedades. Porque esto va a ayudar al tratamiento médico que tú estés siguiendo. Va a ayudar a los medicamentos que estás recibiendo. Entonces, para que tu cuerpo, tu sistema inmunológico y tú con todo tu alma estés en condiciones de querer seguir viviendo. La idea es esta nueva manera de los enfoques integrales de las personas y de los presentes. No solamente somos una enfermedad ni un órgano enfermo. Somos un todo. Un todo. Muchas gracias, doctora. Su despedida. Bueno, agradecerte la invitación. Y bueno, es un tema muy importante, muy interesante que se haya podido tocar en estos momentos. Y bueno, nos podrían encontrar a nosotros en el Centro Psicológico Yo Puedo, en la sede de Pueblo Libre o en la sede de Los Olivos. O nos pueden llamar al 4... ¿Qué teléfono tienen ustedes ahí? Al 461-29-18 para poder conversar. 461-29-18. Me gusta ese nombre, Yo Puedo. Exacto, sí. Súper positivo. Excelente. Yo puedo salir de este problema. Muy bien. ¿Quieren saber dónde es la reunión de nosotros este sábado? Es la Casa de la Espiritualidad Cluny, San José de Cluny. Girón, Arica, 360 Magdalena del Mar, detrás del Hospital Larco Herrera. Detrás del Hospital Larco Herrera. Acá tienen el teléfono de nuevo, 973-580-090. Nos vemos el sábado conmigo y también nos vemos aquí en la radio sábado y domingo. Que tengan un feliz domingo. Sigan disfrutando del verano que ya se va a terminar los últimos días de playa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado.